Saludos y hoy damos comienzo a nuestra segunda temporada desde la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, ya cubriendo el camino que nos conduce a la Serie del Caribe Santo Domingo 2022. En esta segunda temporada vamos a estar conversando, como hablan los amigos, con los presidentes de cada una de las ligas de nuestra región. Y para hoy les anuncio que estaremos con el licenciado Omar Canizales, presidente de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Las ocho victorias consecutivas de navegantes del Magallanes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, las siete de Indios de Mayagüez en la Roberto Clemente de Puerto Rico, la caída del Invicto de Vaqueros de Montería en Colombia y el ascenso de Estrellas Orientales en la República Dominicana, así como la estancia en solitario de Naraqueros de Hermosillo en la Cúspide de la segunda vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, son algunos de los acontecimientos más importantes de las últimas horas en las ligas invernales de nuestra región. Hacemos una pausa y ya en breve estamos con nuestro invitado. Y como hemos venido anunciando, mi colega y amigo José Cáceres y este servidor, hoy conversamos. Tenemos el privilegio de hacerlo con el licenciado Omar Canizales, presidente de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Saludos, José Cáceres. Saludos Nelson, un placer estar de nuevo contigo y con nuestro invitado de lujo en el día de hoy. Qué suerte, qué suerte, qué bendición conversar hoy con Omar Canizales. Saludos, licenciado. Qué tal Nelson, qué gusto saludarte. José, un placer estar con ustedes. Bueno, entrando ya prácticamente en la acción, como se hace siempre antes del juego, le sugiero tener un pregame, tener un pregame. Nosotros lo vamos a poner en cuatro situaciones diferentes. Cada situación estará acompañada de dos imágenes. Usted va a escoger una de las dos o ninguna de las dos, o sea, pero va a escoger y va a decir las razones por la cual la escogió. Exacto. Estamos listos, Omar. Déjenme hacer stretch para el pregame porque finalmente hay que estar bien calientitos para responder rápido. Ok, pues ahí tenemos dos superhéroes, Superman y Batman. ¿Con cuál se va, Omar Canizales? Con Superman. ¿Por qué? Pues hay más luz, no hay tanta controversia, siempre ayudando y creo que los dos, aunque son superhéroes, al final del día me gusta más la luz que lo dark o oscuro. Muy bien. Nos vamos entonces a la segunda imagen. Wow. Las series que están de moda, ¿eh? Squid Game o Guado de Tronos. ¿Las has visto? Fíjate que empecé a ver Juego del Calamar y el otro no lo he visto. La verdad es que no tengo elementos para elegir una u otra, honestamente hablando. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Nos vamos a la siguiente. Disneylandia, sí. Disneylandia sin duda. Es la inspiración de los niños. Es un gratísimo recuerdo que tengo de jovencito, de teenager. Y bueno, es maravilloso. Cuando yo vi a mis hijos por primera vez que temblando, creían que verdaderamente eran personajes con vida y les entregaban sus propias cartitas y sus cosas con ellos. Eso es que Disneylandia sin duda. Muy bien. Y nos vamos ya a la cuarta. Estamos terminando el pregame. Uy, hablamos de fútbol. Bueno, estamos en la industria del entretenimiento deportivo y hay que conocer de todas las ligas, pero sin duda me voy con Messi. Messi es un hombre con un gran talento, también como lo es Cristiano Ronaldo. Sin embargo, creo que la personalidad de Messi, de más humildad, de más reservado, de más hombre de equipo, me quedo con Messi. Muy bien. Muchísimas gracias, licenciado. Nada, que escoge a Superman, sobre todo por la luz, por la luz que emite, por poder llegar en cada momento. Omar Canizales prefiere Disneylandia por todo lo que significa también desde el punto de vista familiar. Y si hablamos de fútbol y buscando un líder, Lionel Messi, sobre todo por el talento y la personalidad que refleja en cada salida. ¿Interesante, José? Sí, claro que sí. Muchas luces y no hay duda de que los superhéroes también tienen sus favoritos. Bueno, licenciado, las buenas conversaciones ocurren casi siempre en torno a una mesa. Al menos a esta hora, aquí en la República Dominicana, ya estamos en horario de comida, ¿no? Si estuviera usted ya en el horario de comida, ¿qué le apetecería comer hoy precisamente a esta hora? Soy fan de los mariscos, me encanta el pescado, me encantan los camarones y en la República Dominicana se come muy rico. Y también acá en el Pacífico Mexicano es extraordinario los mariscos. Señor presidente, vamos a entrar en materia en lo que es el béisbol. Ya ustedes arrancaron con su torneo otoño-invierno. ¿Cómo ha sido todo este proceso donde la pandemia, aunque ha bajado un poco a nivel mundial, pero como quiera, está entre nosotros? Arrancamos efectivamente el 5 de octubre, muy contentos porque hoy los principales invitados a la fiesta llamada béisbol ya están en nuestros parques. Tenemos un promedio que nos ha permitido la autoridad entre el 60 y 65 por ciento. Creo que eso es suficiente para el tamaño de los parques que tenemos aquí, que tienen un promedio de capacidad de alrededor de 18 mil personas. Entonces, está bastante bien. En temporada regular tenemos una muy buena entrada. Y bueno, yo espero que se mejore esto de cara a los playoff, porque en los playoff tenemos full el estadio. Y bueno, queremos estar metiendo ese promedio de los estadios, porque hay algunos que tienen 22 mil, otros 20, otros 16, 500, 15 y así. Entonces, esperamos estar metiendo en los playoff, tenerlo a tope, a full, al 100 por ciento. Licenciado, ¿cuánto hay en usted hoy, cuánto queda en usted hoy de aquel muchacho que en Tijuana jugaba el campo corto, que bateaba muy bien, pero que una vez prácticamente para definir un partido dio un gran batazo, le dio la vuelta al cuadro y no pisó ninguna de las almohadillas? ¡Qué bien escauteado me tienes, Nelson! Esa jugada la tengo todavía aquí en la mente. Fue mi primera, digamos, como incursión en una liga organizada, yo siendo un muchachito de los barrios bajos de Tijuana, en donde jugábamos al béisbol, como muchos de ustedes lo hicieron, seguramente fue en Cuba y José de la República Dominicana. Bueno, un buen día me invitaron a jugar a una liga organizada, donde yo nunca había jugado en una liga. Entonces, pues sí, en mi primer turno al VAR, queriendo yo hacer lo mejor posible, pegué un batazo entre Jardín Central y Rai, la bola pica, se va hasta el fondo, y yo, que era muy rápido, pues le di la vuelta al cuadro, pero no toqué ninguna base, porque en el barrio decíamos que era corrida, que no teníamos que tocarlo, que de todas maneras no nos iban a hacer agua. O sea, cuando llegué y tiraron la primera y me marcaron out, yo estaba sorprendido y me dice el manager, ¿por qué no tocaste la base? Ah, que no es corrida, le dije, aquí no se juega así. Y entonces, ahí me empezaron a enseñar las reglas del béisbol, y a partir de ahí me apegué, y ahora, como presidente, me toca hacer cumplir todas las reglas del béisbol. Qué curiosa es la vida. ¿En algún momento, Omar, de su adolescencia, no pensó jugar béisbol profesional, que fuera firmado por algún equipo? Sí, claro, por supuesto. Empecé a jugar desde muy chico, desde los 5 años, y jugué béisbol hasta los 15. Y bueno, siempre yo viviendo en Tijuana, el equipo más próximo para mí eran los padres de San Diego, y eso me ha marcado el resto de mi vida. He sufrido mucho con mis padres de San Diego porque no han ganado una Serie Mundial, porque la única vez que llegamos en el 98 a la Serie Mundial nos volvieron palos por todos lados los Yankees y perdimos la Serie 4-0. Pero bueno, dicen que puedes cambiar de trabajo, de ciudad, de muchas otras cosas, pero de equipo no. Y bueno, me confieso, fan de los padres de San Diego, y sí, en algún momento tuve la ilusión de llegar a las grandes ligas a través de los padres. Pero bueno, después estudié una carrera siendo basquetbolista, me dieron una beca jugando basquetbol, yo viví 1.90. Bueno, ya no, porque ya a mi edad ya he bajado un par de centímetros, pero me di 1.90, jugaba bastante bien el basquetbol, y luego con esa beca universitaria tuve la oportunidad de convertirme en un profesional de las áreas de mercadotecnia y comercial. El destino me llevó por ahí, y al final estoy muy contento de que aquella pasión que siempre tuve desde niño, mi expertise en las áreas de marketing y de comercial, las he puesto al servicio de algo tan bonito como es el béisbol. Creo, modestia aparte, que he contribuido con un granito de arena para que la Liga Mexicana, hoy Liga Arco Mexicano del Pacífico, sea una mejor liga, y que la mercadotecnia y la comercialización estén ahí para hacerla crecer, como ha crecido en coordinación y con los esfuerzos y trabajos de mis 10 presidentes, que sin duda ellos han sido clave para que esta liga alcance estos niveles que hemos alcanzado hasta ahora. Conversar con usted en estos pequeños minutos que llevamos, estos pocos minutos que llevamos, nos hace sentir muy en confianza realmente, licenciado, y nos hace sentir entre amigos, y ya que estamos entre amigos, vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué tan importa? Hace rato dijiste que estábamos en torno de una mesa y se conversa a gusto. También se le puede tomar al cafecito mientras que... Claro, no, no. Cómo no, cómo no. Por cierto, por cierto, licenciado, si hay muchísimo calor, hay muchísimo calor, ¿qué cerveza usted me recomendaría a mí para refrescar? Bueno, yo creo que las cervezas mexicanas son buenísimas, Tecate, Tecate Life, Dos X Lager, yo creo que son de las buenas cervezas, Corona, Modelo Pacífico, que es una muy buena cerveza en Nostatlán, entonces sin duda, todas las cervezas mexicanas te las recomiendo, tienes una variedad de donde escoger, y también a ti, José, por supuesto. Así mismo, solo un poquito para refrescar. Pero volviendo a ese ambiente de sentirnos prácticamente en familia, sé que la familia para usted es muy importante. Ahora, ¿cuán importante es para usted su esposa? Porque la historia con su esposa prácticamente también es digna de una novela, ¿no? ¡Ah, caray! Ay, fíjate que la parte del juego de béisbol, sabía yo que era un poco conocida, y no sabía que tú la conocías, pero sí, lo de mi esposa también. He pensado hasta producir un video y regalárselo algún aniversario de bodas. Tengo la fortuna de haberme casado con una gran mujer que me ha apoyado inmensamente, que me ha acompañado a lo largo de mi carrera, y que jamás ha puesto ninguna objeción para cambiarme de ciudad. Hemos vivido en 13 ciudades y nos hemos cambiado a 20 casas y siempre ha estado ahí apoyándome. Hicimos alguna vez algún pacto de que yo me iba a mover de ciudad mientras la familia no tuviera, por razones de trabajo, que separarse, pero que cuando llegara ese momento yo iba a parar para que la familia no se separara, pero que ella siempre me siguiera, y siempre me siguió y siempre estuve usando. Pero sí, la forma en que nos conocimos, la forma en que nos reencontramos, la forma en que nos volvimos, es decir, nos enamoramos dos veces prácticamente, y yo creo que, yo digo que matrimonio y mortaja del cielo baja, y creo que este matrimonio de alguna manera fue mandado por Dios, y gracias a Dios hemos convertido una bonita familia. Mi esposa, pues es un apoyo, una inspiración para mí, y tengo la fortuna de después de 32 años de casado, seguir muy enamorado de ella, y también compartiendo muchos sueños de lo que sigue para nosotros. ¿Es cierto que había una carta? Había un par de postales, es muy curioso porque nosotros nos conocimos en un 1982, y tuvimos una conversación que seguramente fue bastante profunda, y nunca más la volví a ver, y vuelvo en 1980, la pierdo, pregunto por ella, sabía que se había cambiado de dirección, y después, siete años después, voy en un carro en el centro de Monterrey, una ciudad tan grande como Monterrey, paro en el alto, y pasa ella caminando, y desde que la veo, me vuelve a latir el corazón, y digo, quiero conocerte, sin imaginarme que era ella, después de siete años y a esa edad, entonces me bajo el carro rápido, lo estaciono, corro, veo que entra al mismo edificio donde voy yo a entrar, y corro, y cuando llego ya se había subido al elevador, y subo al piso, y está en el mismo piso al que iba yo, ahí la abordo, y no me hace mucho calor, porque yo le digo, yo te conozco, yo te conozco, pero no, ella como que no creía que yo la conocía, creía que quería nada más abordarla, al final, la convencí que íbamos a tomar café, empezamos un poquito a salir, y ella se tenía que regresar a Chihuahua, que es de donde es, y antes de ya estar limpiando su departamento, y tirar todas sus cosas que ella había guardado por siete años, un par de postales, que su amigo de Sonora, que había sido de él, pero ya las iba a tirar porque ya se iba a regresar, y cuando las voltea se da cuenta que soy yo, y cuando llego yo a saludarla, me dice, te quiero enseñar algo, me las enseña, y en cuanto yo las veo, me acuerdo de ese momento, ¿no? Todavía me emociono. Esa pasión por el béisbol, ¿de quién la hereda? Bueno, yo soy de un pueblo béisbolero, se llama Empalme, Sonora, ahí el ferrocarril del Pacífico era el alma del béisbol, y los ferrocarriles, los ferrocarrileros, jugaban mucho al béisbol, es un pueblo llamado Empalme, Sonora, y ahí hay grandes jugadores que han desfilado por las ligas de México, y grandes gordoneros, Rony Camacho, que está en el Salón de la Fama, Ángel Castro, Pilo Gaspar, más de, es un pueblo de apenas 50 mil habitantes, y sin embargo de ahí han salido por lo menos jugadores profesionales, yo creo que una, más de una veintena de jugadores profesionales, que han jugado al más alto nivel, y ahí empiezas con un guante y una pelota, o si no tienes para el guante, juegas sin guante, pero se juega así, y ahí de ahí tomo esa pasión, ya cuando llego a Tijuana, pues empiezo a jugar al béisbol, y mis, por la parte paterna, mis tíos y mis primos, son de Sinaloa, y en Sinaloa se juega muchísimo béisbol, yo de Sonora, y mi familia paterna de Sinaloa, entonces, cuando mis primos grandes, estaban jugando en primera fuerza, y yo apenas de 6, 7 años, yo iba a agarrar rolas con ellos, y me acuerdo que salían zumbando las pelotas, y cuando se me pasaba, o le tenía miedo, me llamaban y me decían a ver, no le tienes que tener miedo, ni le pierdas la vista a la bola, el guante es tu defensa, entonces cuando te viene, usa tu defensa, si tú le quitas la vista, entonces sí corres un riesgo, y eso lo aprendí muy bien, entonces, bueno, a partir de ahí, le fui perdiendo el miedo, ya, de ahí me enamoré de este hermoso juego. Y como un solo tiempo no es suficiente, en nuestra próxima emisión, seguiremos con el licenciado Omar Canizales. Por cierto, ya están a la venta a los abonos, o para el certamen de béisbol, que aglutinará a los campeones de las ligas invernales, de Venezuela, Puerto Rico, México, República Dominicana, y los países invitados, Panamá y Colombia, la serie del cariño. Los mismos pueden ser adquiridos en línea, a través del portal www.uepatickets.com. Resalta el hecho que el valor de estos abonos, está por debajo de los precios del evento del 2016, realizado en la misma capital quisqueyana. Ello con el único interés de hacerlos, lo más accesible posible, para la afición dominicana e internacional. Y por hoy, por hoy cerramos nuestro recorrido, pero muy pronto, nos vemos con toda la actualidad, en las ligas invernales de nuestra región, cumpliendo el camino, rumbo a Santo Domingo 2022.